Sí, es Street Beatty Me fui en un viaje no sé si voy de regreso Camino siempre firme gracias a todo mi esfuerzo Para atrás no retorno, no me gusta el retroceso Ni que fuera serpente pa' regresarme al comienzo Eso, porque la verdad yo traigo peso Viajando entre las letras que aviento en cada verso Tuerzo de vez en cuando mis pensamientos Caminos tan oscuros en la selva de cemento Miento cuando digo que estoy muy contento No pasa por mi mente, creo, no tengo sentimientos secretos Guardé sin tener ese libreto Y viajé por las nubes sabiendo que me la fleto Viajando Viajo por las nubes pero de aquí no me bajo cantando Los problemas se van, se van mientras yo me la paso viajando Viajo por las nubes pero de aquí no me bajo cantando Los problemas se van mientras yo sigo gozando Viajo por las nubes pero de aquí no me bajo cantando La fe nubes sabiendo que se van a tener una buena prueba